Hola a todos, soy la profesora Claudia y en este video te quiero mostrar unas pequeñas frases que me gusta usar diariamente en el salón de clases con mis alumnos. Puedes repetir después de mí para mejorar tu pronunciación. Iniciamos con Please, por favor. Thank you, gracias. Open your notebook, abran su cuaderno. Close your book, cierren su libro. Take out your homework, saquen su tarea. Be quiet, guarden silencio. Sit down, pueden sentarse. Stand up, de pie. Pass to the front, pasar al frente. Raise your hand, levantar su mano. May I go to the bathroom, puedo ir al baño. May I go to drink water, puedo ir a tomar agua. May I come in, puedo pasar. Can I use my phone? Puedo usar mi teléfono. Y por último, class is over. La clase terminó. Aquí cuando son preguntas, por ejemplo, May I go to the bathroom? May I come in? Me gusta que los alumnos practiquen un poco más el inglés y las preguntas inician con Teacher, may I go to the bathroom? Y terminen con la palabra por favor. La pregunta quedaría así. Teacher, may I go to the bathroom, please? Maestra, ¿puedo ir al baño, por favor? Esto les ayuda a poder pronunciar un poquito más de palabras y a perderle el miedo al inglés. También una pequeña observación. Cuando mencionamos la palabra thank you, si se fijan, empieza con th. Cada que nosotros veamos una th en el idioma inglés, esta th se va a pronunciar como una t y una d al mismo tiempo, poniendo la lengua debajo de los dientes de arriba. Por ejemplo, practiquen en casa ustedes thank you, como si se mordieran la lengua. Estas son unas pequeñas recomendaciones para poder mejorar su pronunciación. Esto, espero que les haya gustado este video, esto ha sido todo por hoy y que puedan practicarlo en casa diariamente. See you later!